El Enequén es un agave o es una de las grandes variedades de agave y es con el que hacemos carteras, bolsas, portafolios y muchos accesorios más. El proceso para la elaboración de una bolsa va desde lo que es desfibrar la penca y después que se desfibra se lleva al secado, se seca toda la fibra durante el día. Después de todo eso, nosotros seleccionamos las calidades de las fibras para hacer lo que nosotros necesitamos. Y las bolsas las manejamos en diferentes colores, en diferentes tamaños y también manejamos combinaciones de materiales. Pero básicamente nuestro fuerte es lo natural allá. Los productos básicos que nosotros hacemos son las bolsas. Los productos básicos que nosotros hacemos son las bolsas.